Suena para mi acordeón Tocas tus melodías de amor Puedes llegar a él con sentimiento Que comprenda que yo Aún le espero Suena para mi acordeón Dile que si vuelve estoy aquí Que duerme junto a mí Su voz querida Que comprenda que yo Aún le espero Dile que su cama sigue aquí Que prometió la rosa en el jardín Dile que aunque viva en Nueva York Bien fácil es venir en un avión Suena para mi acordeón Puedo sentir que lloras por él Encadenó con su risa Dile que aunque viva en Nueva York Bien fácil es venir en un avión Dile que su cama sigue aquí Que floreció la rosa en el jardín Que floreció la rosa en el jardín Dile que aunque viva en Nueva York Bien fácil es venir en un avión Dile que espérale Verpasoo la rosa en laắm Dile que es terreno Acabasco Dile que es triste Gracias por ver el video.